Hola, muy amigos. Hoy os voy a enseñar cómo se hace un Pixel. Primero necesitaremos cámara, trípode, micro, plato, Karen. Hola chicos, bienvenidos un día más al Pixel 4K. No me olvido antes de empezar de dejaros nuestras recomendaciones. Tenéis ya el podcast de ayer subido, además de la evidente transformación de Lara Croft a lo largo de todos estos años. No os lo perdáis. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. El río sonaba demasiado fuerte y efectivamente, agua llevaba. Darksiders 2 Definitive Edition llegará a las consolas de nueva generación. Por ahora solo está listado en PS4, aunque se espera que llegue también a Xbox One. Lo ha confirmado Nordic Games, la nueva distribuidora de la marca tras la adquisición de la propiedad intelectual a THQ. Así que si todavía no has jugado, ahora es el momento. Se trata de un juegazo de acción, plataformas y puzles tan letal como la guadaña de su protagonista, el Caballero Muerte. Ready at Dawn ha tenido que levantar el teléfono rojo de emergencias para hablar con claridad y oficialmente de la duración de The Order 1886. Según el cofundador del estudio, Andrea Pesino, que estuvo la semana pasada en Mary Station, la orden de la Londres victoriana tomada por los híbridos y por la revolución industrial durará entre 8 y 10 horas en dificultad normal y en torno a las 12 en dificultad alta, lo cual se adecua a los estándares del género de acción en tercera persona. Sony América abandonó ayer el registro de Last Guardian. Muchos se llevaron las manos a la cabeza, pero yo os insto a la tranquilidad. Lo mismo pasó en 2012 y la compañía no tardó en recuperar el nombrecito que tantos años llevamos oyendo. Yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que salga con la calidad que salga y cumpliendo las expectativas, sí que se estrenará con el título que ya es leyenda. Ocelote no se conforma con el lanzamiento de su nuevo libro y aprovecha la cresta de la ola que está viviendo para anunciar su retirada de los torneos de League of Legends. Se dedicará por entero a su equipo Gamers 2. ScreamRide tiene demo en Xbox Live desde anoche. ¿Ganas locas de diseñar vuestras propias montañas rusas y hacer que los dummies de prueba se caguen de miedo y acaben estampados contra cualquier construcción? Este es vuestro disparatado juego, del que por cierto tenéis un completo avance en MediStation. Xbox One actualiza la herramienta de edición de vídeo, el Upload Studio. Y menos mal, lo cierto es que era un poco engorroso trabajar con ella. Ahora tienes soporte para croma, más herramientas, nuevas pestañas y capacidad de grabación de hasta 30 minutos. ¡Fantástico! Alejandro Galarza pregunta, ¿Caren, crees que en algún punto cercano de la generación actual se soporte el 4K en PS4 y Xbox One? Saludos desde México. Saludos para ti también. No sé si te enteraste de que hace poquito se confirmó que a finales de año llegaría la resolución 4K a las consolas de nueva generación. Eso sí, tal y como te han contestado por aquí, Deskogames Souls, estará más enfocado a las películas que a los videojuegos. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, para terminar veo que muchos comentáis acerca de si el Pixel está sesgado o si hay muchas opiniones. Recordad que se trata de ofrecer noticias con una visión más relajada de la realidad, un tono humorístico y un poco de subjetividad que al fin y al cabo creo que es para lo que se creó la sección. Bueno, con esto salimos el día de hoy. Podéis como siempre dejar vuestros comentarios en redes sociales. Tenéis Facebook, YouTube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!